Como todo lo bueno tiene que acabar, hemos llegado al final de esta producción Pero toda la música hubiese sido en vano si no te ofrezco la oportunidad De tener una relación con el más altísimo, Dios del cielo, creador del universo, inspirador de este verso El que te ha dado vida y ha creado el aire que respiras Mas todo lo que tienes que decir es si, yo me atrevo Jesús, sea mi salvador, aquí mi vida te entrego Envía tu espíritu santo para que me guíe a toda verdad Quita la venda de mis ojos para poder apreciar tu hermosura Que solo tu ofreces a la eternidad una vía segura Perdóname de todos mis pecados, como dicen tus palabras Échalos en lo más profundo de la mar y no te acuerdes de ellos Pues de hoy en adelante quiero ser un hombre nuevo Gracias por tu perdón y tu misericordia Por tu sacrificio, amor incondicional Por la oportunidad de convertirme hoy en tu hijo Gracias padre mío Gracias padre mío ¡Gracias, Padre mío! Al despertarme cada día, añoro tu venida Esperando el momento que regreses a mi vida Una invitación, te hago honestamente Te invito a mi vida, no me importa ya la gente La gente que hablan y comenten lo que quieran Caminar junto a ti es lo que mi corazón desea Cada segundo se hace insoportable Estar lejos de ti es bien, desagradable Memorables son los días cuando estaba a tu lado Cuando estaba perdido y por ti fue encontrado este soldado Una batalla ha comenzado Porque mi amor por ti ahora es prohibido por el pecado Perdóname, no te quise herir Perdóname, solo quiero hacerte feliz Perdóname, arrepentido yo estoy Aunque nuestro amor es prohibido Mi corazón yo te doy Perdóname, no te quise herir Perdóname, solo quiero hacerte feliz Perdóname, arrepentido yo estoy Aunque nuestro amor es prohibido Mi corazón yo te doy Amor prohibido, así es que te llamo Amor prohibido Pues tú quieres que yo esté a tu lado Muchas veces a mí vienen pensamientos de dejarte Pero también yo me acuerdo por todo lo que pasaste Oigo voces que me acusan, no quieren que esté contigo Me dicen no seas tonto, no tienes tiempo para tus necesidades He encontrado otro amor que nunca de fallarle No como tú que siempre está perdonándote Ya se cansó de tus juegos, no quiere amarte Cansó de tus mentiras y tu mediocridad Por eso la voz le dice nunca más te va a amar Pero te pido más perdón, solo quiero estar contigo Desde que me fui extraño lo que yo estuvimos Si tengo el mundo, el mundo te lo doy Solo quiero volver contigo, voy empezando desde hoy Perdóname, no te quise herir Perdóname, solo quiero hacerte feliz Perdóname, arrepentido yo estoy Aunque nuestro amor es prohibido, mi corazón yo te doy Perdóname, no te quise herir Perdóname, solo quiero hacerte feliz Perdóname, arrepentido yo estoy Aunque nuestro amor es prohibido, mi corazón yo te doy Es una batalla, peleo contra mí mismo Cada vez que yo te ofendo es como caer en un abismo Cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo Necesito que me guíes caminar de tu mano Y a las voces que me hablan, quiero confesarle Yo siempre sabía que iba a perdonarme Comparable y sobrenatural en su hermosura Su presencia para mí vale más que una fortuna Todo el mundo, yo quiero demostrarte Estoy agradecido porque tú me perdonaste, me amaste De tal manera que tú me entregaste Todo lo que tenía para que pudiese encontrarte Perdóname, no te quise herir Perdóname, solo quiero hacerte feliz Perdóname, arrepentido yo estoy Aunque nuestro amor es prohibido, mi corazón yo te doy Perdóname